Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Conectados Online, este espacio en el que seguimos comunicándonos con las y los diputados de la Cámara. En esta ocasión nos encontramos con la diputada Sandra Mar, diputada de la UDI y representante del Distrito 28 de la región de Magallanes. ¿Cómo se encuentra, diputada? Muy bien, Carolina, la verdad es que aquí estamos desde esta región, la zona más austral de Chile, y con bastantes complejidades estuvimos en su minuto viviendo todos estos procesos que estamos viviendo en la actualidad de la pandemia, y como ustedes deben saber, con una situación que estuvimos muy complejo, hará unas semanas atrás. Pero aquí estamos trabajando, seguimos trabajando para la Cámara, además con nuestras innovaciones tecnológicas que se han incorporado para facilitar el trabajo desde esta, sobre todo para los que vivimos en las regiones más aisladas del centro del país. Diputada, partamos, quisiéramos saber cómo ha ido evolucionando justamente la crisis sanitaria en la región en un momento tal como usted señalaba, una de las zonas que estaba más golpeada por la presencia de COVID-19. ¿Cómo ha ido avanzando eso en torno a las medidas que se han ido tomando para frenar el aumento? Mira, nosotros la verdad es que como región de Magallanes estuvimos con situaciones bastante alarmantes. Yo diría que fuimos una de las primeras regiones que partió con el COVID-19, producto también de la llegada de turistas que tuvimos en la región. No nos olvidemos que aquí tenemos Torres del Paine, tuvimos muchos cruceros durante la época de enero y febrero y eso hizo que nos viéramos seriamente afectados por esta pandemia y un momento donde estuvimos casi colapsados con el sistema hospitalario, lo que fue el internal, los pacientes críticos, muchas aero evacuaciones. Tuvimos aproximadamente 17 personas que fueron aero evacuadas a la región metropolitana porque estaban, y tal como lo señaló el ministro, en su oportunidad estábamos estresados a nivel de atenciones de urgencia y a nivel de hospitalizaciones críticas en el hospital clínico de Magallanes. ¿Y ahora cómo va eso? ¿Ah? No, ¿y ahora cómo ha ido evolucionando? Sí, sí. Tuvimos 35 días de cuarentena total. La verdad es que fue bastante complejo poderse adecuar a este nuevo cambio de vida, de hábito de vida. Muchos permisos también que nos vimos en algún momento casi con 24.000 permisos solicitados diarios, lo que significó poder darle a conocer y tener que la gente tome conciencia de lo que estábamos viviendo, porque aquí lo más importante también es el autocuidado para poder también cuidar al otro y evitar todos estos posibles contagios. Y la verdad es que después que se levantó la cuarentena, tenemos que seguir siendo prudentes y no relajarnos. Han ido disminuyendo los índices, de contagios. Estuvimos en una oportunidad como más de 30 contagiados diarios, 40. Y ahora estos últimos días se ha ido estabilizando. Estamos con alrededor de un promedio de 8, 9. Ayer tuvimos 15. Hoy día ya bajamos a 6. Y eso tenemos que intentar de que nos podamos estabilizar. Vamos a ver producto este fin de semana, ya lo que van a ser los próximos días, qué es lo que va a pasar. Porque al levantarse la cuarentena, la gente también tiende a relajarse. Pero aquí lo que hemos pedido, que mantengan las distancias, que se siga utilizando las mascarillas. Acá se sacó una ordenanza municipal donde la mascarilla es obligatoria. Entonces, la verdad es que se han ido adoptando una serie de medidas para evitar de que no volvamos a caer en este pic que tuvimos en su oportunidad. Y que indudablemente trae aparejado, como todos sabemos, todo lo que es problemas de salud mental, lo que significa la crisis económica por la que también estamos atravesando. Entonces, se han tomado las medidas del caso, se han hecho residencias sanitarias, hemos tenido un aumento de lo que es la capacidad hospitalaria, pero nos preocupa, dado lo que está aconteciendo en la región metropolitana, donde están casi los porcentajes altísimos que tienen de ocupación de camas críticas, no estamos en condiciones de que también nosotros acá securemos este sistema, porque ahí ya no tendríamos dónde podemos trasladar a nuestros pacientes. Estamos bajo, sí, de todo lo que son los promedios nacionales. Estamos con un 58,5% de ocupación de estas camas hospitalarias, por lo tanto, aún tenemos un rango como para ir trabajando este sistema. Pero sí, la idea es que la gente tome conciencia, que ya también nos estamos abocando por los mensajes, por nuestros relatos a la comunidad. Diputada, consultarle también en esta realidad de encontrarse en la zona más extrema del país. ¿Cómo está fluyendo el transporte, el abastecimiento de la región, tanto de alimentos, de medicamentos, de insumos clínicos para poder operar? Sí. Mira, afortunadamente hemos continuado con la cadena de suministros, que era una preocupación que también teníamos en el principio, dado que nosotros que estamos tan alejados, también tenemos problemas de conectividad. No nos olvidemos que para el traslado tenemos lo que es avión, y a marítima, y a terrestre, pero hay que pasar también por Argentina. Entonces, los transportistas en un momento dieron a conocer algunas dificultades que se habían presentado, pero a nivel del Ministerio de Relaciones Exteriores se logró poder solucionar ese problema y que tengamos un transporte más o menos fluido, indudablemente cumpliendo con las barreras sanitarias, con la exigencia también que tiene el país vecino. Pero hasta ahora hemos tenido abastecimiento acá en la región. Sí han habido algunos problemas con lo que es traslado de pasajeros, porque las frecuencias aéreas que teníamos en algún minuto llegamos a tener siete u ocho frecuencias diarias y ahora no estamos con frecuencias todos los días. Ya eso limita el transporte, el traslado de pasajeros, pero los magallánicos en cierta manera igual lo han tomado bien, porque como somos una zona que estamos tan retiradas, ya tan distantes, eso también evita de que puedan trasladarse personas ya que pudieran en algún momento tener sintomatología. Entonces, estamos como magallanes, como no desconectados, pero sí con las precauciones que se tienen que tener con respecto al caso. Diputada, en eso también consultarle cómo ha sido la experiencia de poder participar y continuar en su labor legislativa desde esta nueva modalidad que, por ejemplo, nos tiene ahora a nosotras conversando a través de video, cómo se ha implementado, cómo ha sentido que funciona esta herramienta. Mira, fue todo un proceso de aprendizaje, porque la verdad es que yo no soy 100% tecnológica, yo siempre lo he dicho, soy de la generación que nació con la tecnología, pero ha sido ir aprendiendo, he tenido bastante expertise, yo diría que dentro de los diputados de mi bancada era la que tenía más expertise, porque desde el primer minuto me quedé acá en la región justamente para no ser agente de contagio, por lo que significa volar, estar en aviones, entonces donde tú estás muy expuesta a que te puedas contagiar. Así que me quedé desde un principio acá en la región, en mi zona, y tuve que empezar a incorporarme a esta nueva tecnología. Cuando partimos, me costaba lo que era la votación, esto ya es anecdótico, lo que era la votación telemática, fueron dos, tres días que no había forma y yo tenía un problema de aplicación, y debo destacar la colaboración que tuve de los funcionarios de informática de la Cámara, donde estuvimos un día, tres horas en el teléfono, para que pudiéramos poder votar, ejercer tu derecho que tienes como parlamentaria, y la verdad es que ahora no, como muy práctica, puedo ingresar bien al sistema, puedo estar interviniendo también en la sala, que era súper relevante. En un principio costaba poder incorporar tus proyectos, porque no tenías cómo lo hacías desde la distancia, pero de a poco se han ido implementando los sistemas, y yo creo que eso es sumamente positivo. Quiero destacar el gran trabajo que se ha hecho por parte de los funcionarios de informática de la Cámara, y eso nos permite estar conectados, si bien es cierto, uno ve que a veces hay que estar pidiendo votaciones, que así aviva voz, porque no están resultando los sistemas, pero también es comprensible, para todos esto significa una experiencia nueva, y además tú estás desde tu propio distrito, que también tienes ventaja, no podrás estar participando en la sala, pero estás en contacto con tu gente acá en la región, y además puedes estar participando en comisiones, en sesiones, y votando telemáticamente. Entonces yo me tuve que adaptar, y en estos momentos ningún problema. Qué bueno, diputada, nos alegramos que existe esa posibilidad para las y los parlamentarios que representan las zonas más extremas del país, y que en eso no dejen de tener voz y voto en el proceso legislativo tan importante durante este tiempo. Diputada, también consultarles... Lo que tú señalas es súper importante, porque en un principio tú veías la sesión y yo la veía desde la televisión de la Cámara, pero no podías estar participando, y tú te sentías como, ¿cómo puedo decir esto? ¿Cómo puedo presentar un proyecto? Pero ahora eso ya está subsanado, y ahora estamos ejerciendo totalmente nuestro derecho como parlamentario. Qué bueno, diputada. Como le planteaba también desde esa misma realidad que usted señala del estar en el distrito, quería consultarle sobre cómo evalúa usted las medidas de apoyo que se han ido entregando por parte del gobierno a la comunidad, desde la realidad de una zona extrema, y además con todas las características particulares de aislamiento, de clima incluso, ¿se está tomando también, se está considerando ese escenario? Sí, mira, nosotros, por lo menos acá desde mi distrito, desde la región, hemos puesto en la Cámara y también hemos planteado a nivel de gobierno las características que son tan propias de la región de Magallanes. He tenido la oportunidad de presentar proyectos que tienen que ver desde el principio con lo que eran los trabajadores independientes, honorarios, el transporte público, que era una gran demanda que teníamos acá. Y también no nos olvidemos que nuestra zona tiene una actividad sumamente relevante que es el turismo. Y aquí se ha visto sumamente afectado y nosotros también hemos planteado desde acá, desde la zona, que tienen que haber medidas para el turismo porque para nosotros es importantísimo. No nos olvidemos que vivimos en cierta parte del turismo acá en la región. Tenemos Puerto Natales con Torres del Paine, que es la capital turística, y nos vemos encendados. Bueno, el parque está cerrado. Vamos a tener problemas, no solamente ahora. Aquí tenemos que pensar también a futuro, donde vamos a tener una temporada turística que las vamos casi a saltar, que va a ser en el verano. Entonces, para nosotros acá el tema turístico es un tema importante. Se han tomado algunas medidas económicas. Yo he presentado un proyecto que considero que es relevante para también satisfacer una demanda que todavía no ha sido cubierta acá, que es aquellos microempresarios, pequeños empresarios, donde se encuentran, por ejemplo, con deudas, o sea, en el DICOM, ¿ya? Y que justamente por aparecer en los registros del DICOM, no han tenido acceso a estos créditos. Espero que se vea en la Comisión de Economía, donde está en estos momentos esta moción parlamentaria, este proyecto de ley, porque creo que eso agradecería mucho a aquellas personas naturales, a aquellos pequeños empresarios, que están con este registro y que por tal motivo no pueden tener este acceso. Acá no se trata de que se eliminen las deudas. Acá se trata de que no aparezcan en los registros y también pueden tener acceso a este tipo de créditos que hoy por hoy son tan relevantes para que se pueda continuar justamente con esta actividad, que es la actividad que nosotros tenemos acá en Mara Llana. Muchas gracias, diputada, también por comentarnos sobre esas iniciativas que se están desarrollando y que se van a debatir pronto en las comisiones. Le agradecemos la posibilidad de establecer este contacto y de poder saber también cómo es que se encuentra esta zona más extrema de nuestro país. Muchas gracias por este espacio, diputada. Muchas gracias a ustedes por tener la oportunidad desde que estamos tan acá alejados de allá del Congreso de poder transmitir cuáles son nuestras inquietudes en cómo hemos estado experimentando este proceso tan difícil para todo el país, para todo el mundo, para el país y también para las regiones. Así que gracias a ustedes por este contacto. Que esté muy bien, diputada. Y a todos y todas quienes nos siguen, les dejamos un abrazo muy grande. Cuídense mucho. Juntos salimos de esto. ¡Gracias!